¡Vamos con la coreografía! ¡Dice así, Nachito! ¡Mira la coreografía! ¡Toma, toma, toma! ¡Esa es la coreografía! Oye, pero el camarógrafo está medio lenteja hoy día, lunes, ¿no? A veces cuando hay lunes es así. ¿No, pero el camarógrafo está...? A ver, otra vez, ya, señor director. ¡Música! ¡Vamos, Michulito! ¡Vamos, Michulito! ¡Eso! ¡Sí, vamos, sí! Muy bien, empezamos entonces esta tarde con el triunfo del equipo del Pelotón. ¡Pelotón! Vamos a ver cómo le da el Pelotón y la Brigada en esta competencia. ¿Todos listos para presentar? ¿Ya el niño Alfredito? ¡Listo, Música! ¡Esta es Carrera Enjabonada! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos, Carrera Enjabonada! ¡Lista la campana! Muy bien, vamos con la presentación. Adelante, por favor. ¿Tenemos la voz? ¿La voz? ¡No, lo vio! ¡No, lo vio! Adelante, por favor. ¡Señora, la voz ya presenta! ¡Ay, se quedó sin voz! 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 El maquillaje que me lisa. Él es producto del cacao, Ignacio Balada. Primer duelo musical, silencio por favor, cuando quieras señor director. Siento pena, ahí está. Qué buena competencia. Impecable. Qué reñida esta competencia. Siento pena, pena porque te quise de veras. Siento porque te di lo que nunca imaginaste un día tener todo el mundo. El punto para la brigada. Te conozco bien, te conozco. Yo que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentida. Niño, la, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Siguiente duelo, Melissa del Pelotón, Natalia de la Brigada. ¿Se preparan? Silencio por favor, cuando quieras señor director. Baila Azul. ¡Ay! ¡Ay! ¡Con las justas! ¿Qué fue? ¿Brigada? Cuidado, cuidado. Sí, Laurita. Vamos brigada. ¡Con las justas! Llorando estará, el que un día me hizo llorar. No, 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 no. Llorando estará, la que un día me hizo llorar. No, no, no. No es la canción. No es la letra. Vamos, Melissa. Mira cómo se pica. Mira ahora quién se pica. Llorando se fue, la que un día me hizo llorar. Llorando se fue, la que un día me hizo llorar. Llorando estará, recordando el amor. ¡Sí! ¡Viva para el palacón! ¡Están empatados 1 a 1! Mira, Natalia. Mira, Melissa. Si bien es cierto, Carlota, Natalia llegó a la campana primero, pero no se sabía la canción. Muy correcto, Cabejé Canco. Muy correcto, la verdad. Oye, Nachito. Carlota. Me parece que tu cabeza está creciendo un poquito cada día más. Menos, cada vez menos. La aurita, la verdad. Parece un cajón de televisor, la aurita. Está igualito, Nachito. El siguiente duelo, entonces. ¡Uy, no! Esto necesita presentación. ¡Pero, para qué! ¡Para presentación especial! Ya. Ladies and Gentlemen! En el pelotón. Nuevamente, en las canchas Pero deportiva, porque en las otras canchas eres solo un rey. ¡Él es el ex indestructible Álvaro! Y en la brigada, la verdad no tenemos mucho que decir La bala, la bala ¿Por qué la bala no tiene mucho que decir? No tiene mucho currículum Pero está nuevo Tiene ganas y es lo importante ¡Claro! ¿Y hoy permitió competir de verdad? Una persona que promete mucho Ojalá que cumpla lo más ¡Él es simplemente Samir! La única que grita Silencio por favor, cuando quiera señor director ¡Así es! ¡Ay despacio arriba, cuidado! ¡Eso! Vamos, llega, llega Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida ¡Nota! Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia ¡Sí! ¡Punto! No quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra de porción Lo hace volar Lo hace volar Ya vimos los resultados Pero, Laurita No quise decirte nada hasta el final ¿Has visto el empujado o no? ¿Qué empujada? A ver, repasad Repetir, por favor, señor director ¿Qué empujada? Ahora vas a ver la verdadera empujada ¿Qué empujada? Del señor Álvaro Stoll Mira Primero fue obstrucción Parece que lo saca del circuito Mira, mira Mira, mira, mira No, no ha sido empujada Ahí está, ahí está Como dice el señor productor Es parte del juego Lo empuja ¡Qué vergüenza, Álvaro! No importa Muy bien, no No pasó nada Vamos con el siguiente duelo Atención Siguiente duelo En el 2016 va a ganar Damien, Laurita Lista Pelotón Lista Andreita Brigada Soana Silencio, por favor Cuando quiera, señor director ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Sobra la campana Y dice así ¡Vamos! Desde el lunes a domingo Voy desesperado Mi corazón prendido Ayer en el calendario ¿Quién? ¿A qué tiene? El calendario Pobre canción Estamos cruzando Ya tenés el punto, Nacho Ya tenés el punto Dale el punto, por favor Dale, dale, dale Dale el punto, Marelabria Para que sepas que te quiero Como un buen torero ¡Aule! Cuando parecía que Andrés Estaba cerca de la campana ¡Aule, metí un puñete! Ponder el alma en el fuego ¿Cómo te gustaría que esa canción La baile Dani? ¿Tú te imaginas la canción de Chayama? ¡Aule! ¡Chayama y Chayama! ¡Vaya indio! ¡Chayama y Chayama! ¿Te gustaría hacerlo aquí? Pero en esta carrera enjabonada Dani, un poquito A ver cómo sale Ya baja despacito, ¿ah? Baja despacito No te vayas a caer ¡Ay, hey! Cuidado La de Torero, la de Torero ¡Aule! ¡Aule! ¡No seas malo! ¡No, no, no! 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 ¡Chayama y Chayama! ¡No, no, no! ¡Igualito! ¡No puedo verte! ¡No pasó nada! ¡Chayama es el Michael Jackson latino, Laurita! ¡A ver el favor! ¡No se va a usar el cabonado! ¡No se va a usar el cabonado! ¡No se va a usar el cabonado! ¡Florita! ¡No, pero es que mira, Carlota, cómo está! ¡Torero! ¡Se le caería la pijada! ¡La pijada se le caería! ¡Florero, florero, florero! Dani, listo, Eric, silencio, por favor, cuando quieras, señor director ¡Sigue la alargada! ¡Está bien toca, Dani! ¡Vamos, Eric! ¡Está bien, está bien! ¡A ver! ¡No lo sabe, no lo sabe! ¡A la cámara, a la cámara, a la cámara! ¡Y el cantalito escucha! ¡Escucha, escucha su voz! ¡Uy, ya es Ricky Martin! ¡Y vuelvas a tu vida habitual! ¡Tienes que entender que entre los dos, todo ha sido puro! ¡No, mientras yo... ¡Tres puntos para la brigada! ¡Ay, el amor! ¡Los hermanos! ¡Qué rafales! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué difícil, ¿eh? ¡Y llegó a la campana! ¡El punto para la brigada! ¡Fiebre de noche! 3 para la brigada, 2 para el pelotón 3 brigada, 2 pelotón Mucha atención entonces Vamos con la siguiente canción Silencio por favor, cuando quieras señor director Rubi, toca por si acaso Sigo diciendo lo mismo, es la mejor Ojo que Darryl viene ganando Rubi últimamente Es la mamá Si no se sabe la letra Mala noche, recordarte enamorada La persona equivocada A quien me robó mi corazón Y una tonta Puntos Para el pelotón Esto se pone bueno En paz A la verdad del pelotón A 3 puntos A 3 campagasos Mira, mira Otra noche Está cansada de ser la hija Rubi Ahí está Ahí está Ahí se me ruí ¿Qué tal barra? ¿Qué tal barra la del pelotón? Impresionante Siguiente duelo Listo Juan se agarra para el pelotón ¿Otra vez? Ignacio y sus ojeras para la brigada 1, 2, 3 No, cuando quieras señor directo Arriba, cuidado Ay, no No sonó No sonó No sonó Despacio Despacio No sonó Cuidado Hay que tener cuidado Cuidado Tranquilo Ignacio Tranquilo Eso Campanazo de la brigada Está en enredo Carlota Dice así Que se sepa la canción Dice así Dice No lo sabe Tengo un corazón con auge No, no, no Que suene la campana o pelotón Que suene la campana Que no es la canción Laurita Y dice así Y dice así Que la guitarra me haga un sonido así Seguida por el bajo Del Caribe yo vengo directo aquí Para decirle que me voy a tener bomba Para la... Bomba, 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 bomba Bomba Para el pelotón Nachito no lo entendí No vale, no vale No lo entendí Que esta carrera es chabonada Se agarra se la sabe toda No, no, no lo entendí No lo entendí Dijo Abajo El trabajo Laurita no vale No vale No ha ganado Él dice así Laurita Y que la bomba Carlota Pero él no se lo entiende normalmente Así que me problema La bomba, bomba Bueno Ahí, ahí ¿Cómo va el puntaje hasta el momento? Atención Briga Tres puntos Laurita Cuatro puntos el pelotón ¿Qué? No ¿De verdad? Sí, te lo juro Esta es nuestra oportunidad de ganar Vamos Natalia Once Gana Siguiente duelo Melisa Lisa, Natalia Cuando quieras, señor director Cuando quieras, señor director No van casi dos Estaba enamorado ¿Y saben qué? Laurita, ¿ya perdimos? Me gustaría darle un parón ¡Eso! 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 ¡Harto Patricio ¡Harto Patricio! ¡Harto Patricio! ¡Harto Patricio! Desde la ciudad de Pativilca Nachito, tú también no te haces, loco ¡Qué gozo! No, digo, tú también no te haces, loco Eres un excelente animador Gracias, muchas gracias Por favor, cabezas y casco Cinco el pelotón Tres la brigada Se disparan Se disparan, ¿ah? Están locos ¿Cuál se disparan? Están locos Ya ganaron Se disparan los pies Siguiente duelo Bueno, no veo a nadie que quiere enfrentarse Me parece que Damián está dejando la competencia Damián No, no Damián, ¿qué es esto? Nunca, ¿no? Uno más le dice Uno más le está diciendo, sí Ok Álvaro Hay que dar la oportunidad a otros también, Álvarito De poder completar el recorrido El capitán ¿Qué pasa con el capitán? A ver, niño Laurita, ¿quieren que participe el capitán? A ver Ok, ¿qué pasó? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Cinco tres ¿Por qué no participa Andy B? Realmente Si se te escucha Tú hablas con nosotros No puedo participar ahorita Porque lógicamente No está el otro capitán Pero yo no tengo problema De retar a cualquiera de la brigada Porque para eso estoy aquí preparado ¿Por qué no te calla? Me la lleva fácil Además, si Damián me lo permite Yo puedo correr contra Damián No hay problema Yo estoy acá dispuesto a competir por el pelotón Y decirle Que ya saben que te salgo Todo en Copacabana Con mucho cariño No puede ser que un ser humano Ok, Álvaro, Álvaro ¿Tú lo permites, Álvaro? Álvaro Es su capitán, Álvaro Le da miedo Le da miedo Bueno, dice Ya pues Adelante entonces Andy B Que che bache Se prepara Andy B ¿Qué ahorita están seguros? Para retar a Damián Y eso Nacho De que no está un capitán Y solo uno Lo tenemos que resolver de alguna manera No está uno No estarán los dos No, 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 no Esa es la solución Qué buena Esa es la verdadera solución Estás proponiendo la solución ¿Listo? Silencio, por favor Tres Ay, no Cuando quieras, señor director Vamos, Damián Vamos, Damián Con todo y cabia Vamos, Damián Y dice así Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor El sacrificio de mis padres Y los zapatos de Charol ¡Sí! ¡Es voto para la brigada! ¡Increíble Nachito! ¡Se acerca la brigada! ¡Increíble pero cierto Nachito! ¡Increíble! ¡Increíble tiene como los cerelas! ¡Innacio abrazándose con diaméan! ¡La gente llora! Era el color de la camiseta Nacho ¡Increíble! Era el color de la camiseta En su casa la gente grita ¡Damián! 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 ¡Déjame llorar! ¡Déjame llorar! ¡Por favor! Unas palabras de la novia De la novia Unas palabras De Zoan A ver si tenemos un micrófono cerca a ella ¡Lleva! 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 Necesitamos escuchar a la novia ¡Esto es increíble! ¡Está llorando Laurita! Tranquila Aguanta que me saco la mici Al novio, al novio Unas palabras para el novio El novio o la novia El novio Laurita esto está pero No, la novia al novio pues Carlota Laurita tú quieres que me caiga Palabras de la novia Al novio ¡No, Carlota! El novio o la novia, Carlota No, 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 no La novia al novio Carlota, la novia al novio La novia al novio ¡Ella! ¡Ella! ¡Ell! ¡No, no! ¡Tú me estás vacilando! No, no La novia al novio Mi amor Estoy emocionada La verdad que No llores, no llores Tranquila Todos estamos emocionados Yo tenía fe Nadie tenía fe Yo tenía fe Y por más que en el pelotón En el pelotón No le apoyaban ¡Aleluya! ¡Aleluya! No le apoyaban Y acá lo recibimos Con los brazos abiertos Y ¡ay! Tranquila No llores, no llores Tranquila, tranquila Tranquila, hijita Tranquila Si apoyar es cambiar de concursante Y pedirle a Álvaro Que se deje ganar Para que tu novio gane Es competir Bien por ustedes Que se deje ganar Y que por favor Que pase en la imagen Cuando está compitiendo Melisa No me acuerdo con qué Participante Atrás Le está diciendo Joana a Álvaro Por favor Dejate ganar Eso no es competir ¿Dejate ganar? ¿Le has dicho? Yo no, no Yo no dije nada Yo dije algo No, Joana, Joana Ah No sé lo que dijo Joana o quien haya dicho A mí funciona Que me pusiera al lado Y competir Yo no pedí que compita Ni Álvaro Ni compita Álvaro Juega despacho Por favor Para que también Puede ganar algo Así me dijo Y ahorita Lo único que yo voy a decir Es que yo no sabía Tampoco el tema Pero igualito Agarré reto Pero ahora lo quiero Retar a él En columbios Cruzados Que es mi juego En columbios Desde la ciudad de Colombia En columbios En columbios Bueno, la verdad Que ya se ganó Andy Y si vos viste Que yo le estaba pidiendo Alvaro Quizás lo imaginaste Quizás es verdad No lo sé Pero bueno La cuestión es que ganó Es ganó y ganó Chao Ay mi amor Ya está Laurita Quiere decirle una palabra De acá el señor Con su música Con su música Álvaro Álvaro En la primera competencia O sea Nada, te abusaste Yo Te me cruzaste Me tiraste afuera No me quejé No me quejé Fíjate que no dije nada Así que No, ya bueno Andy Andy, te caíste solo Andy, si perdés solo Siempre toda la competencia Toda la competencia Perdés solo Andy No sé qué hacés acá En serio Demuéstrame No sé qué hacés acá Le dijo Laurita Lo cierto es que Damián venció a Andy Sí A René enjabonada Vamos con el siguiente duelo Prepárense por favor Ya fuiste Soana y Andrea Prepárense para este duelo musical Vamos a pedir al público Silencio un poquito Para escuchar bien la canción Vamos a ver Cómo va el puntaje Hasta el momento Pelotón va Cinco puntos Brigada Cuatro puntos Está cerca, está cerca Todo listo Se pone el casco protector Se pone el casco al revés Soana Está al revés Soana Está al revés El casco Está emocionada Está emocionada Cuando quiera Señor director Chucheras, ¿no? Vamos Soana Vamos Soana Suana, Suana, por favor Ganá, ganá Ganá Brigada No lo sabes Toca por si acaso Andrea, toca Y yo la mire Me apreció un trago Al oído Le dije Que estaba con ella Que estaba casada Ella me dijo Tranqui Que nada más No es la letra No es Andrea, toca Andrea, tienes que tocar No, si es, Laurita dice Otra vez Es la letra Y hoy Ah, es Voy a hacerte olvidar Ah, me comienzo Voy a cantarla toda Yo me la acerqué Y yo la mire Le aprecié un trago Al oído Le dije Por favor, denle el punto De una vez Ya Que se cae Mis oídos no pueden más Dale el mundo Por favor Que sos de la soltera O estaba cansada Ya me dijo Tranqui Que nada 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 Esto está De candela Es increíble Laurita Cómo ha venido Desde atrás Nachito Impresionante 5 a 3 5 a 5 Y ahorita viene El 6 a 5 Aquí se define la cosa El 6 a 5 viene Vamos a ver Carlota Nachito Aquí se define Entonces Esa competencia 5 para la brigada 5 para el pelotón Listo Dani Listo Eric Silencio Por favor Cuando quieras Señor director Cuidado Y viene De juzgado El campano Brigada Vamos a ver Pensaba Ya en esos tiempos De incompresiones Y desengaños Esos primeros amores Que al recordar No No es la letra Campana Pelotón Vamos Vamos Agárralo Él sabe bailar No más Pensaba yo En esos tiempos De incompresiones Y desengaños De tantas buenas razones Para soñar Sin desfallecer ¡Eso! Así gana el pelotón ¡Bien! 20 puntos más Para el pelotón En la carrera Encauña Laurita Me habla en inglés Laurita Me habla en inglés Le bonita Se le ven Laurita Me habla en inglés Cuando parecía Que Eric sabía El tema No lo sabía Tocó la campana No lo sabía Laurita ¿Por qué no podemos Hacer 15 más? Muy bien El resultado Entonces Es el siguiente Nacho Brigada Brigada 5 campanazos Pelotón 6 campanazos ¡Gana el pelotón! Así lo se agarran Así se rejalan Y ahora Al ritmo de Escapón Pum, 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 pum ¿Y ahora qué me dicen? Pelotón Yo les viño al predito El pelotón ¡Tú se impone! Al regresar De la pausa Nos vamos a la piscina La frecuencia batida Para jugar Los columpios Cruzados Columpios Columpios Con P de pato Ya venimos No, columpios Como dicen Columpios Desde la piscina De frecuencia latina Piensa en grande Esto es Bienvenido a la torre La competencia Es el mejor público Del mundo El colegio María Del Ángel De Cuba Con razón Máximo Han hecho sus tareas Han venido La están pasando bien Claro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vamos con la siguiente competencia? ¿Qué les parece pelotón y brigada? Niño Alfredito Llorita Que siempre lista Para cualquier broma Que tú quieras levantar Llorita Oye, niña Alfredito ¿Qué han hecho el fin de semana Las modelos? ¿Las modelos? No sé qué era Pero pronto A ver ¿Qué has hecho el fin de semana? A ver Salimos con Tatiana Se fuimos a bailar Ah, se fueron a bailar Y Me imagino que Con el novio ¿No, Tatiana? Claro que sí Laurita Tú sabes Qué raro Joselita estaba por el norte Creo en un evento No Él la estaba conmigo El fin de semana En una discoteca Que estaba ignorando Yo la he visto por el sur ¿Seguro? ¿Y tú con quién fuiste? ¿Y tú Jimenita? Sola Sola Igual nadie le cree Laurita Y amo lo que quiero Laura El niño Alfredito Se fue a la equipa Y me dijo que me iba a traer Muchos chocolates Y hasta ahorita no veo Ninguno Que te han traído Mentira Laurita Si le han traído Más bien Lo triste de todo esto Es que Tatiana Ha estado llorando En el corte Laurita Porque a Tatiana No le trajeron Ni un solo chocolatito Niño Alfredito Tú sabes que las promesas Se tienen que cumplir Sí Laurita Yo le he traído Todos los chocolates No, no han traído ¿Y por qué no se lo das? He dejado a la equipa Sin chocolates Laurita Ay niño Pero le tienes que dar ¿Y cómo es eso De que Jimenita Está saliendo en la noche sola? La verdad que me acabo De enterar Laurita ¿Por qué sale sola? Yo estoy en la equipa Y ella está bailando ¿Pero qué? Con el niño voy A los sobios infantiles Laurita ¿Qué? Pero no a una discoteca Y al cine también Ajá A ver película para niños Quiero duerme este niño Quiero duerme Ya cuando tengas 18 años Claro Cuando tengas 18 Ya va a estar diferente Ya Como de diferente Claro Como que a ver ¿En qué va a cambiar Jimenita? Claro ya va a cambiar Por ejemplo Se va a poner Matías Pues es la verdad Pero ahorita Las cosas son Las cosas son como son Laurita Además tienes que entender Que el niño Laurita Nunca cumple 18 Él siempre está en 10 9, 9, 9 9, 9 9, 9 ¿Y cómo te la imaginas a Jimena Cuando tú tengas 18 años? Yo me la imagino diferente Sin dientes Me la imagino igualita a la Carlota Ahí está Linda, linda Bien vieja Bien fea También Pero vieja Pero tía Y tú no quieres llegar a ser tía Prefiero ser vieja y bonita Que vieja y fea ¿Y te han dicho que eres bonita? ¿Quién te ha dicho que eres bonita? Yo ¿O es qué? Laurita ¿Qué estás aquí hablando? Laurita Niño ¿Cuántos años tienes? Sí Ahí está ¿Quieres que te lo diga en español? ¿O en inglés? En los dos En los dos Voy a pensarlo Pero después del juego ¿Ya? Presentamos Columnios Cruzados ¡Eso! Prepárate brigada Prepárate pelotón Porque vienen Los columbios cruzados ¡Oh! Columbios ¡Columbios! ¿Qué te ha dicho aquí? Juan se agarra para el pelotón Nacho Y por el otro lado ¿Quién está? Ignacio de la Brigada ¡Eso! ¿Aquí lo veo mejor? ¡El señor Ojeras! Más recuperadito Nachita Te pusieron tu base En las ojeritas Parece un mapache Tres Dos Uno Tiempo Ahí van Cuidado chicos Bueno, felizmente Que arrote que son grandes amigos Y no van a chocar No, ahora no vale eso ya Sí, mira, vea Juan tiene hambre de triunfo Vamos, se agarra Juan se agarra al pelotón ¡Cuidado! Ellos han sido compañeros ¡Cuidado! Mira, mira Creo que lo van a hacer muy bien ¡Mira lo que hay! ¡Oh! ¿Qué pasa? Ya pasó ¡Mira, mira! No lo deja pasar ¡No lo deja pasar! ¡Ay, qué malo! ¿Qué está pasando, niño Alfredito? ¡No lo dejes, Juan! ¡No lo dejes! No se puede soltar ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Bien, bien! En un ratito más El duelo entre Andy y Damián ¡Ay, qué pasó con Ignacio! ¡Vamos, vamos Ignacio! ¡Está cerca! ¡No le falta llegar! ¡Ay, mi gana primero! ¡Punto para la Brigada! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Míralo como baila igualito ¡Vamos, vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos, Ignacio! ¡Todo lo baila igualito! ¡Todito! ¡Ay, Dios mío! ¡Punto para la Brigada! ¡Cargo de Ignacio! ¿Qué pasó con Juan Segarra? ¡Vamos con las imágenes! Estaba celebrando su derrota Segarra, creo ¡Increíble! ¡Mira, mira! Todo parecía que Ignacio se estaba quedando Parece que hubo un enredo al principio Pero todo se solucionó ¡Laurita! Sí, niño ¿Recuerdas lo que hemos estado hablando Al inicio del programa? Sí ¿De la mejor competidora y todo eso? Sí Ah, Laurita No sabe lo que se viene ¿Qué se viene? ¿Sabe qué se viene? ¿Qué? Un duelo en tres La supuesta mejor competidora Y la nueva mejor competidora Vamos a ver la de entonces ¡Preséntala! ¡Atención! Este es el momento esperado Para que se sepa ¿Quién es la mejor competidora? ¿Quién? ¡En el pelotón! Ella es La hija Simplemente La hija O sea ¡Ruby! Y en la brigada La extraña de cabello largo Como dice la canción Ella no es la madre Ella es La abuela Simplemente Natalia Ya no me digas tonterías Quiero vivir mi propia vida ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Cuidado, que se aborca, Ignacio Cuidado, cuidado No, no, cuidado Cuidado, niño Hay que esperar, Daí Oye, Natalia No hemos hablado con Nati ¿Puedo...? A ver, alcancen un micrófono Natalia ¿Cómo es eso de que estás enamorada de un piloto de auto? ¿Diego se llama? Sí, Laurita Diego Durán ¿Cuánto tiempo tiene? Tenemos tres meses ¿Y cómo han sido esos tres meses? ¿Tres meses? Bueno, nada, nos conocimos y... Me había preguntado varias veces Y la verdad que para confirmar que estás saliendo O teniendo una relación Hay que estar seguro Así que nada Ahora ya estamos bien Estamos más seguros Tenemos tres meses juntos Ya estamos bien, contentos Estoy contenta El problema de Laurita está en que ella está enamorada Pero él no Bueno, no Él también Sí, sí está enamorado Están enamorados ¿Está muy bien? ¿Algo? Él está enamorado ¿Quieres decirle algo? No, mi amor Que lo quiero mucho Que le mando un beso grande Que lo quiero Oh, qué lindo Oye, porque desde que estás enamorada Déjame decirte Ya no reclamas en las competencias Cuando pierde tu equipo Estás más tranquila ¿Tiene algo que ver? Más sosegada Estoy más tranquila igual Sí, tiene que ver también, seguramente No, estoy más tranquila, Laura Porque si no bajaba un poco las revoluciones Iba a salir para la calle nomás Así que O me tranquilizaba o me botaban Así que no me quedo No, escucha que eso te dijo el productor Sí ¿Eso te dijo el productor? Eso me dijo el productor Un orientecito, no sé Laurita y lo raro Gonzalo, Gonzalo Ese, Gonzalo, sí Oye, Gonzalo, nuestra productora Ah, el domingo estuvo de cumple Ah, feliz cumpleaños No sabíamos El sábado fue No, pues que yo le llamé Dos y cuarenta de la noche Feliz cumpleaños Que la sigue pasando bien Muy bien Ahí está Así que Natalia Ahí va, ahí va Ahí está Gonzalo Ahí está Gonzalo Ahí va Gonzalo, ahí va Abre la toma, abre la toma Ahí está Gonzalo Ahí va Gonzalo Bien ¿Preparados entonces chicas? Rubí, Nati ¿Listas? Tres Dos Uno Tiempo Madre e hija en competencia Los columpios cruzados Natalia versus Rubí Esto no es una broma Esto es muy en serio Ay, las amigas, Nacho Qué mirada enfrentadas Mira eso Uy, uy, uy Ay, Dios Se complica la cosa para Rubí Parece que ya solamente le quedan pocos segundos Cuidado con la mano Se agarra dando instrucciones Está desesperado el pelotón No la deja Es que si saca la mano Dice que te va a botar Si saca la mano izquierda Cae y parte Natalia Y llega Puede agarrar rápidamente el columpio Y subir Pero eso ya sería ya La mujer maravilla Está haciendo todo lo posible Por subir Rubí Cuidado que tenemos show Está chacotiendo El dicha y está preocupado No sabe que música Se cayó Se fue abajo Ya no puede seguir Vamos a terminar Natalia Entonces Vamos a ver si ella también llega Ya ganó, ¿verdad? Vamos Natalia Que sigue entonces Tiene que llegar a la orilla Vamos Natalia, vamos Tiene que llegar Tiene que llegar Entonces colúmbiate Colúmbiate Como diría Andy B Colúmbiate Uy, el rostro de Rubí La veo una piedra Está muy molesta Muy molesta Muy molesta ¿Podemos hablar con Rubí, Carlota? Sí, Laurita, claro que sí Carlota ¿Qué le habrá? Rubí, Rubí, Rubí Llegó Natalia Entonces punto para el equipo De la brigada Sí, punto para la brigada Que le habrá pasado A Rubí, Carlota Pregúntale qué ha hecho El fin de semana No ¿Qué pasó? Celebrando Natalia Con Sebarra Últimamente Sebarra Está muy romántico Lo veo ¿Qué pasa con Sebarra? Rubí una fiera Rubí Con cuidado Esa es la celebración del pelotón Vemos la repetición A Rubí Ahí sale Muy bien Muy equilibrada Manteniendo por supuesto La concentración Y ahí Ahí viene el problema Ahí se resbala Se resbala Ahí se resbaló Se resbala Exactamente Natalia tiene de hija A Rubí ¿Hasta cuándo será esto, Carlota? No, 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 no Sí No, 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 no Yo creo que por cuidar El peinado ha sido Vamos a cuidar Ahorita vamos a conversar con Rubí Y te vas a dar cuenta tú Que algo ha tenido que haber pasado Vamos a ver Sí, porque además Sí Ha perdido esta competencia Pero está bastante curiosa Vamos a conversar con Rubí ¿Qué pasó a Rubí? Aquí la tengo a mi lado, Laurita Está muy molesta Muy fastidiada Porque al inicio del programa Rubí Le contaba a todo el mundo De que Natalia es muy picona ¿Verdad? ¿Recuerdas? Esto, Laurita, disculpa ¿Qué pasó? Que fue tranquila, Carlota Que tenía un poquito de paciencia Lo que pasa es que esta hora Le toca su maravia a Natalia Y no lo encuentra El productor Por favor, el productor a un lado Laurita, ahora sí puedes repetir Por favor, lo que dijiste Yo la veo Y ella está diciendo Basta Basta ¿Qué pasó? Sí, muy molesta ¿Qué pasó? ¿Me están burlando? Lo que pasa es que Ni siquiera he hablado Ella me está diciendo Que soy una picona Que voy a reclamar Porque estoy del pelotón Lo que pasa es que me he resbalado Estoy con jabón Miren en las manos En todo el cuerpo Me rebalé Ganaste, Natalia Ya, ya ganaste ¿Quieres tu corona? Ahí te la voy a dar Felicitaciones Y se va Y se va, Laurita Me deja a mí aquí Con el micro así Muy molesta ¿Qué dijo? ¿Quieres tu corona? ¿O quieres tu programa? No, no, no Le dijo Felicitaciones Ya ganaste Me resbalé Tenía jabón en la mano Chao Me voy Sí, me dejó así Niño, niño ¿Qué pasa, niño? ¿Ah? Quiero escucharlo de tu boca ¿Qué quieres escuchar? Lo que escuchaba antes De acá de la señorita caribeña Oye, un momentito Yo quiero escuchar Tú creo que te estás olvidando Que yo soy de la brigada Y tú también eres de la brigada Entonces ¡Hemos ganado! Porque somos de la brigada ¡Sí! Ya, ya, ya Tranquilos, tranquilos Todavía no están nada dicho Tranquilos, tranquilos Una foca, la guita Una foca Mira, mira, mira Una foca Mira, mira, mira Una foca Mira, mira, mira Aplaude, aplaude Aplaude, eso Pescadito, pescadito Dale, pescadito Dale, dale, dale Ok, vamos con un duelo más Vamos con la repetición ¿Qué pasa? Tranquilos Están locos, están locos hoy día Ok, otro duelo Tranquilos, compañero Otro duelo, otro duelo ¿Quién está listo para el siguiente duelo? Tranquilos, compañeros Tranquilos ¿Premiados, chicos? ¿Sí? Vamos con otro duelo más ¡Laurita! Ah, pero por Dios ¿Quién te lo hacía? ¡Laurita! ¿Se acuerdan del reto que hubo en el estudio? ¿Sí? Y ahora aquí están Se enfrentan nuevamente ¡Frente a frente! Bueno, a ver si se pone frente a frente Le llega al pecho, ¿no? Ladies and gentlemen El duelo esperado No sé por quién, pero es el duelo esperado Exacto Por su bata creo En el pelotón Él Simplemente Andy Simplemente Simplemente Y en la brigada Con un ánimo entusiasta Él es Simplemente Damián El rayo Ah, el rayo Lo dicen ahora Es demasiado rápido Algo distinto Damián Lo va distinto Sí, como que está en ganador Se ha hecho algo, Damián Luego ese look Sí, sí, sí Lo doy muy bien Vamos entonces a presentar Hoy ya lo presentamos a Andy Ya está presentadito Ah, ya lo presentaron Perdón Tres Dos Uno Tiempo Arranca Andy Carlotita Dime mi Nachito Andy B lo veo pálido Está un poquito asustadito Mira Nachito Perdón, pero yo ni lo vi Con decirte que lo iba a presentar otra vez Nachito No, no Se cae, Laurita Se está cayendo Andy B Oye, pero ¿qué está haciendo? Dije pálido Lo va a matar No Cuidado Cuidado Cuidado, piedad Me pasa Damián cree que está en su estancia Se fue Tiempo para que Damián llegue hasta la orilla Dile que ir hasta la orilla Sigue Damián Vamos, tenemos que llegar Vamos Damián Sigue Damián No, mío Nacho Nos quedamos sin capitán Uy, ahora Se está ahogando Esto es David y Goliat, Nacho Míralo Está haciendo perrito Está haciendo Andy No hay problema No sabe nadar No sabe nadar Seis meses para aprender perrito Quiere llegar Y llegó el punto Para la brigada ¿Qué pasó Andy B Apenas se escuchó Que está pálido No solo ganó Casi desaparece El capitán del pelotón Nacho Vamos con la repetición Pero porque yo digo Que Andy B Está pálido Se pone nervios Y se resbala No me digas que todavía va a reclamar Debería agradecer Está vivo Ahí está la repetición Laurita, mira Ahí viene la sentada Se dice Ahí sentada Mira, mira, mira Mira, después de eso Nacho que no reclame nada Por favor Le debe la vida Mira, mira, mira Ay, tranquilo Es decir La llanera solitario Es decir Mira Que va a reclamar Si lo La ha perdonado La vida Ay, ay, ay Andy Como la gente fresca Nachito No, fresca Como la lechuga Vamos con los resultados Atención El pelotón Cero puntos Chile Y la brigada Tres puntos Gana la brigada Eso Vamos al corte Vamos al corte Y volvemos con Esponjado No se lo pierdan No, no, no No se lo pierdan Al volver de la pausa Los esponjados En Bienvenida a la tarde A competencia Con paciencia Con paciencia Ya regresamos con esponjados No te muevas No te vayas Y mentir Con la brigada Y la Carlota Vamos a ir En un ratito más Los esponjados Recargados En Bienvenida a la Tarde Ahí está la barra De la brigada Y la barra Del pelotón Todo listo Para la siguiente competencia Pero antes chicos Carlota Niño ¿Ustedes sabían que Inca Farma Regala 400 mil soles? Son 8 premios De 50 mil soles No, un momentito 8 premios De 50 mil soles Por supuesto Carlota Habrá un ganador Cada semana De 50 mil soles Presta mucha atención Que por cada 10 soles De compra En Inca Farma Tú participas De los sorteos Y podrás ser Uno de los 8 ganadores De 50 mil soles Por supuesto Milaguita Es que Inca Farma Siempre regala más Porque son 400 mil soles En total Y tú Puedes ser uno De los 8 ganadores Por eso Ven Compra Y participa Es que Inca Farma Es más salud Al mejor precio Gracias Inca Farma Nos vamos con La siguiente competencia ¿Están listos los chicos? Esto es Esponjados Recargados El pelotón En esponjados Tienen dos minutos Esponjados Sí, se escucha bonito Laurita esponjados Sí, a lo mejor Porque además dice esponjados Exactamente Muy bien Acá innovando un poquito ¿No? En el piso A ver A cambiarle el nombre A nuestras competencias No quieres cambiar un poquito Por acá Porque te rebate No, aquí nomás Aquí derechita Vamos Tengo que hacer Tengo que hacer No, quédate acá Pelotón ¿Listos? Tres Dos Uno Cero Tienen dos minutos Dos minutos Para recolectar La mayor cantidad De agua Con esa esponjasa Miren a ver No es un borrador Es una esponja Vamos Álvaro Todo, todo ¿Esto es un borrador? Parece un borrador Sí, sí parece Eso Son dos minutos No más chicos Vamos, vamos, vamos Este es muy fuerte Muy fuerte Vamos, solo tienen dos minutos Vamos, 20 segundos Se la pasa a Melisa Melisa Se la pasa a Dani Andrea Se agarra Va, va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Cuidado Andrea nunca la tocó Nunca tocaste la esponja Fuerte, fuerte Fuerte Chequeen el juego Esponjados Recargadísimos Vamos Demórate Demó Agua Uy, ¿qué pasó? Se rebaló Se rebaló Están bravos Los del pelotón Hoy día Están bravos Vamos chicos Vamos 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 Andrea Vamos Vamos Arriba Queda un minuto Casi, casi, casi Bien, bien, bien Está bien Así Andrea Todo para el piso Está muy bien Fuerte Andrea Vamos, vamos, vamos Se agarra Está desesperado Míralo Se agarra Vamos a Dani Vamos a Dani Ahí viene Dani El gigantón Dani Fuerte Fuerza, fuerza Fuerza Vamos Tiene su fuerza Queda un 30 Te falta más rapidez chicos El tiempo se agota Se le sale el casco a Álvaro Vamos Melisa Baja como puede Está hablando en francés Melisa Le queda 15 Muy bien Todo para el piso Vamos Sirenita Vamos Sirenita Todo para el piso Así está bien 8 segundos 7 6 5 4 3 3 2 1 Tiempo 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 Alvaro como siempre Correcto Como siempre, cuando terminó y él levantó Ok, vamos entonces Con la repetición Y luego vamos a ver cuánto líquido Logró recolectar el equipo del pelotón Adelante con las imágenes Ahí va Laurita Este es un juego donde todos los competidores Todos los compañeros del pelotón Y de la brigada Tienen que apoyar No solamente pasar la esponja Sino también a la hora de llegar Al recipiente Ajustarlo más fuerte Apretar la esponja La más fuerte para producir Mira, mira, mira Ahí se pierde bastante agua Niño Alfredito El turno para la brigada Se prepara ya la brigada En la escalera En un ratito más sabremos Cuánta Sí, sí, sí Cuánta cantidad de agua Logró recolectar el pelotón Mira, mira a Carlota Mira, mira a Carlotita Nachito No sé por qué siento Que este juego es nuestro Sí, ¿tú crees? Sí, sí No te confíes, Carlota No, no me confío Te estoy diciendo Ok ¿Te sientes preparada? Sí, mi equipo No sé, lo siento a los chicos Como que están más unidos que nunca Sí Que aprovechen la esponja para jabonarse un poco también También Porque está buenísimo Un poquito también Sí, sí, sí Sobre todo los pies Sobre todo Sobre todo la parte del genio ¡Lista, Lauridad! Brigada lista para la competencia Pero antes, Nacho Vamos a ver cómo le fue al equipo del pelotón Atención, por favor Vamos a ver, Laurita Cuánto hizo el pelotón Por gusto Por gusto Ajá Vamos a ver Vamos bajando Señor director Ahí Bien Señoras y señores El pelotón hizo Casi cuatro líneas ¿Cómo es eso, Marcio? ¿Cómo es eso, Casi? ¿Cómo sería eso de casi cuatro líneas? Casi, casi No llegas a cuatro Ok Lo dejamos en cuatro menos uno, Nacho 3.9 ya 3.9 Si la brigada tiene un poquito menos Cuatro menos dos sería Ok, perfecto Ok, cuatro menos uno Brigada, listos 3, 2, 1 Tiempo Vamos, vamos, vamos Velocidad Ante todo, velocidad ¡El arma secreta! Tan secreta que hasta ahorita No nos enteramos No, no se metan con la bazooka Ah, perdón, Laurita Me he olvidado Me he olvidado La bazooka Está ganando la bazooka últimamente Está brava Vamos, vamos, Eric Aprieta como noche Así se aprieta, así Muy bien Vamos, vamos, vamos Acelerando Acelerando Vamos, Natalia Vamos, vamos, vamos Vamos, Nati Natalia tiene una fuerza impresionante No, que no lo quito Es broma Es muy fuerte Es la pesadilla de Rubí La tiene de hija Rubí Y normalmente las locas tienen fuerza Por supuesto Y eso es que todavía no ha tomado su jarabe Ahí viene Ahí llega Ignacio Ojeda Wonka No, 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 no No te metas así, Nachito, por favor Ojeda, ¿por qué tiene así? Está como un panda Él es un pandita Él es un pandita Déjalo vivir Vamos, chicos Vamos, chicos, que ya estamos Vamos, Natalia Dale, dale Vamos, chicos, que ya estamos Ahí va Suana Ahí viene Suana Se le complica Vamos, Suana Vamos, Suana Ella también tiene fuerza en los brazos Apreta fuerte, Suana A tu cuerpo Recuerda, Carrota Que tienes que hacer más de cuatro líneas O Casi cuatro O puedo hacer tres líneas 9.2 O casi cuatro O casi cuatro Señoras y señores A El Radio El Radio Porteño Ah, mírame Claro Es un puente Fuerte Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, Damián Vamos, ya estás El tiempo se va No, el tiempo ya se fue, creo No, hace rato que se vio el tiempo del aire Ya se fue el tiempo No lo vemos el tiempo Porque el tiempo vuela El tiempo vuela ¿Por qué el tiempo vuela y no lo miras? Ahí está Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Aguardo a tu borrador Ay, me parece que brigada va a dar una gran sorpresa al equipo del pelotón Pero antes vamos con la repetición Adelante por favor Y luego con los resultados Qué buen público ha venido Nacho y Día Impresionante El público es lo mejor del mundo Que ha venido todos los días Viene buen público Y de dónde viene el público Machito Mira todo el esfuerzo que hace la brigada Estaba entrenando cuatro días continuamente Ya Muchos de ellos no querían jugar la esponja Porque bueno Les traía malos recuerdos con la esponja y el jabón O sea, son de la familia de los cochineles Así es Muy bien, vamos primero a recordar cuándo logró hacer el equipo del pelotón Vamos a ver entonces pelotón ¿Lo recordamos? Vamos a verlo Nachito, era cuatro menos uno, ¿verdad Nachito? Correcto O sea, pero a ver, vamos así, acostadito ¿Cuándo hizo el equipo de la brigada? Hacia la derecha Despacito, despacito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a comparar Besser Bull Se nota claro Que lejos está eso Que el equipo de la brigada hizo un total de... Uy, uy, uy Parece que está clara la cosa Seis líneas la brigada Gana la brigada Vamos arriba Impresionante Valió la pena Quien se exprimió más puede enviar Gana la brigada Nos vamos a un corte y volvemos Y regresamos De bienvenida a la tarde La competencia Continuamos al ritmo de bienvenida a la tarde La competencia Ya los chicos del pelotón y de la brigada Nacho están listos Para escuchar algo muy importante Pero Me gustaría que el niño también Y Carlotita Pero no me Tú me desesperas Pero espérate Dime mi reina Dime mi Laurita ¿Qué le haces al niño Alfredito? Lo que pasa Laurita Tengo que explicarte algo que es muy importante El niño Alfredito no tuvo tiempo de bañarse Que está oliendo un poquito mal hijita Sí Laurita, sí Sí Y la nueva tecnología de control De olores de suave Encapsula y reduce los malos olores Así que La Carlota me está envolviendo Sí, sí Bueno, y todo, todo, todo Lo que tú dices es cierto Pero eso no es para ti Niño Alfredito Tú te tienes que ir a bañar O sea ¿No es para mí Laurita? No Eso es para los malos olores Que puede haber en el tacho de tu baño Ay, el baño Sabes una cosa Suave siempre piensa En lo mejor para tu familia Y también piensa en el ama de casa Quien ya no va a sufrir Al cambiar la bolsa del tacho del baño Porque no habrá mal olor Ya lo sabes Esa nueva tecnología Viene con un nuevo empaque Carlota lo tiene Carlotita Mira muéstalo Mira el empaque mi reina Mira, aquí está Con una franja de color Que identifica la presentación Que tú prefieres Aquí está mi amor Gracias suave Gracias suave Por pensar en nosotras Las amas de casa Nos vamos a un corte Y venimos con los resultados Sí No se lo pierdan Ya venimos Atención Pelotón y Brigada No No Si hay varias propiedades Pueden la pausa Estaremos que iban a la brigada O el pelo Tom, 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 tom Ya venimos Bienvenida a la tarde La competencia Llega gracias a Ariel El mejor detergente Según las peruanas Vanish Confía en el rosa Y olvídate de las manchas Incafarma Más salud Al mejor precio Y ganará La brigada Ganará el pelotón Los abremos en un rostito Prepárate Ha sido un gusto Salgo a ustedes Empezar esta semana De esta manera Carlota Nos hemos divertido Y el puntaje Es el siguiente Nacho Atención El pelotón Hizo 40 puntos Ya Y la brigada Ya Dímelo 40 puntos Empate Feliz cumpleaños Jessica Roxana Feliz cumpleaños Hija mía Empezamos así ¿Cómo será mañana? Por favor Nos vamos con estos Coquitos Para ustedes Chicas Chao Hasta mañana No